Buscamos, preguntamos, estudiamos, investigamos y publicamos para saber en dónde estamos. Idea y producción de Organización Libertas, www.libertas.v, conduce Rubén Mullano. ¿En dónde estamos? Investigamos, preguntamos, volvemos a preguntar, investigamos, observamos y nos amargamos. Preguntamos, observamos, leemos la Constitución, leemos las leyes que legislan y nos amargamos. Está con nosotros el doctor Gustavo Zubía. Estaba escuchando un tango, doctor, que dice, es impresionante, ¿no? Claro, uno se emociona muchas veces con estas cosas para bien o para mal, cuando dice, Envuelto en la ilusión, anoche lo escuché, compuesta la emoción por cosas de mi ayer, la casa en que nací, la reja y el parral, la vieja calecita y el rosal. Su acento es la canción de voz sentimental, su ritmo es el compás que vive en mi ciudad, no tiene pretensión, no quiere ser procás, se llama tango y nada más. Acá le podríamos poner, se llama lenguaje español y nada más. No tiene pretensión el idioma español, no quiere ser procás. Hay que agregarle un mal ejemplo en cada frase, ¿no? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Bueno, si me espera traigo el piano, si me espera traigo el piano. Está muy deprimido hoy por el clima que nos rodea, es un clima de tristeza con este frío. Pero no, no comparto con ustedes el estado emocional. Lo que sucede es que toda la vida en su integridad es de un desconocimiento muy profundo. De un desconocimiento muy profundo el que tenemos sobre la realidad. La verdadera realidad no la conocemos. Pero hay un desconocimiento profundo de la Constitución. Leyes inconstitucionales por todo lado. La de la Fiscalía General de la Nación. El Código del Proceso Penal. Ahora veo, caja de Pandora. Ah, claro, la ley que crea la JUTEP es inconstitucional. Porque la crea como un servicio descentralizado. Cuando la Constitución dice que los servicios descentralizados son los confines comerciales o industriales. La Fiscalía fue un servicio descentralizado que no tuvo fines comerciales. En principio, pienso eso. Por eso es inconstitucional. Más allá de que está el proceso abreviado de por medio, donde muchas veces la reparación pecuniaria lleva a mejores destinos, pero no tiene en principio esa obligación. Rubén, para iniciar, porque sé que estaba con este tema, lancé un tuit al ETER, que obviamente ya me cayeron. Eso es lo que me gusta. O sea, se ve que los que sirven de algo enseguida son objeto de una denigración masiva. Dice así, no enseñes a multiplicar, usa la calculadora. No enseñes a terminar, llama el delivery. No enseñes a pensar, poné internet. No conozcas los archivos, escuchá el relato. Ese es el tuit que ahora acabo de lanzar a la mañana. Bastante bien recibido, pero con varias acotaciones de los muchachos, las focas, que obviamente se especializan en torpedear. Usted tira un ex, porque ahora usted se crucifica, porque ahora es ex, no es más Twitter, ahora es la ex, la X. Entonces usted tira ese ex y se tiñe de rojo después de todo eso. No, pero me gusta. No, no, ya sé que a usted le gusta, yo sé. Pero yo disierno los datos objetivos de la realidad. Es decir, campea la ignorancia ideológica, los adoctrinados que desde una ignorancia brutal se autoabrogan el derecho de criticar, de denostar, de decir cualquier cosa, y el Estado de Derecho está siendo como así, como una cera derretida, se está cayendo a pedazos. Y no es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es consecuencia del sistema general que nos rodea. Y hay cada vez una menor relación, condensación del sistema político. No es que la política... Pero con los principios de la Constitución, doctor. O sea, el Estado de Derecho ya lo tiraron, ya lo golpearon. Por ejemplo, usted no tiene ya el proceso con las correspondientes garantías de un debido proceso, de acuerdo a este código. Usted tiene una JUTEP que ahora tiene atribuciones impresionantes desde un... como organismo descentralizado, es inconstitucional. Usted tiene la Fiscalía, que es un organismo descentralizado, es inconstitucional. ¿Derogaron la ley de caducidad? No se puede derogar porque es una revocación, es una renuncia procesal, es irrevocable, tiene fuerza de cosas jugadas. La derogamos. ¿Me temo una Fiscalía de lesa humanidad? No, porque no hay delitos de lesa humanidad en esa época, porque no se puede aplicar la retroactividad de la ley penal más grave. Bueno, pero además marcamos un periodo histórico y metemos una Fiscalía, además. Fiscalía, ¿eh? Trámite administrativo. Ni siquiera un juzgado que tampoco sería inconstitucional. ¿Seguimos? La ley de género es inconstitucional, viola el artículo octavo. Pero dele material a la vida. Dele material a la vida. La vida le plantea este material para... Legalizan el homicidio. El aborto por la sola voluntad de la mujer. Viola el artículo siete. Principio fundamental, ¿no? Derecho fundamental, derecho a la vida. Dice nuestro Estado, yo tengo razón de ser porque reconozco y protejo la vida. Derecho fundamental, ¿no? El honor de la vida, etcétera. No, vamos y legislamos el aborto por la voluntad de la mujer. Después estaba el proyecto de la eutanasia. No sé si salió o no salió. Es decir, hacemos lo que queremos. No importa ya la Constitución. Ya no interesa mucho. Estamos, es verdad. Lo que dice es un tema de debilidad institucional muy fuerte. que ha venido operando en estos últimos años. Pero la función es modificar en algo. En todo lo que usted ha dicho, yo simplemente apunto a mi amarrueco, como decía mi abuela, que es la modificación, por lo menos, del sistema de poder en la Fiscalía General de la Nación. Aunque sea, no es una modificación de su naturaleza jurídica, pero es una modificación porque además del tema institucional, opera el tema político. Llegó la coalición y no ha intentado siquiera, y va a ser el primer gobierno en la historia del Uruguay, que siendo gobierno no pudo tener injerencia en la designación de las autoridades de la Fiscalía. Y así estamos con una consecución. Hace dos días se vino a confirmar la absolución de los jóvenes de la llamada violación del cordón. Se vino a confirmar del punto de vista jurisdiccional. Bueno, esa llamada violación del cordón mide toda la estela en el mar que fue dejando. En primer lugar, como supuesta violación, fomentó el abrir juicio sobre el hecho en forma inmediata por una cantidad de actores que tendrían que tener esa prudencia que siempre se debe tener en materia de juzgamiento de conductas ajenas. El presidente de la República, nuestro presidente, conociendo el hecho denunciado de la violación, la llamada violación del cordón, hizo manifestaciones terminantes en que debería caerle todo el peso de la ley a los eventuales infractores. Porque era y lo calificó al hecho en forma de muy florida por otra parte. Parece el tío abuelo que sale de moral, la moralina del tío abuelo. Pero además es abogado el presidente. Claro, no sabe, se ve que no sabe. Tendría que haber tenido la prudencia, la prudencia de la presunción de inocencia, por lo menos. Lo demás es que apenas... No sabe, no sabe. No, por lo menos en ciertas oportunidades cuando a mí me preguntan, siempre hablo y es importante decirlo, que uno no tiene acceso a la información real, a la información sustancial. Él tiene acceso a la información periodística. Entonces tiene siempre que no apresurarse en los juicios que emite, porque una cosa es la información real de un expediente y otra cosa es la información periodística. Pero doctor, el presidente, como doctor en derecho, lo primero que tendría que haber dispuesto como voluntad política es, señores, modifiquen ese aberrante código de proceso penal porque no tenemos un juez que lleva adelante una instrucción dando garantía si acaso hay una denuncia de delito y en veinticuatro, cuarenta y ocho horas a lo más debe determinar si hay causa penal o no hay causa penal. ¿Eso no lo sabe? Por lo tanto, la presunción de inocencia de la que usted habla es en sede jurisdiccional dentro del poder judicial y ahí estaban en un trámite administrativo desde una acusación fiscal y abre la boca al presidente a decir que es un hecho aberrante que hay que cagarle con todo el peso a la justicia. Yo le dije al presidente se lo adelanté cuando hablaron del caso de Penadez creo que fue no del caso de Fosati y no diga que queda en mano de la justicia porque está en la órbita del poder ejecutivo como servicio descentralizado cuando el fiscal Gómez en un acto irregular administrativo la saca de la causa que está investigando Fosati y él no aplicó para nada lo que podría haber aplicado constitucionalmente. Déjeme seguir la senda en el océano que fue quedando la del presidente es la segunda y la tercera fue recordémoslo que el fiscal Iglesias modifica la medida cautelar sobre estos presuntos infractores les da prisión domiciliaria a prisión domiciliaria y esa fue la causa central por lo que lo decapitaron al fiscal que le hicieron sumario lo separaron del cargo a medio sueldo quebrándole la vida porque la otra causa que se invocó que era el número de archivos que había llevado a cabo Iglesias yo que conozco en la interna le puedo decir que esos archivos que hizo Iglesia son la tercera parte la mitad de numerosos archivos que hicieron otros fiscales que se encuentran sin embargo ideológicamente muy cercanos al poder en la fiscalía de Córdoba entonces cuando Iglesias cambió la medida y adelantó esa posición en numerosas entrevistas periodísticas que le hicieron lo decapitaron a Iglesias y aquí hoy ayer no ha pasado nada nadie le pide disculpas a Iglesias obviamente nadie se acuerda de que un fiscal intentó oponerse a la avalancha de presunciones infundadas y hoy tenemos que la violación del cordón ha quedado como un hecho más a mí me motivó sin perjuicio que habría que modificar ¿podrían iniciar por ejemplo estos muchachos y la familia una acción ante el tribunal de lo contencioso administrativo? podrían iniciar por la prisión indebida le pueden responder que es la nueva arquitectura jurídica con la que trabaja el código del proceso penal que fue declarado constitucional por la Suprema Corte de Justicia a pesar de las numerosas agarraciones que usted sabe bien sostiene sucede que la corte es ahí no le importa el presidente ahí no le importa el estado de derecho la ley la constitucionalidad y las garantías que tengamos garantía los ciudadanos de un proceso con los jueces como corresponde no le importa le paso otro dato al presidente ¿se acuerda cuando se apuró decirle a todos los integrantes de la coalición especialmente a los capangas ¿le gusta la expresión de los capangas? me encanta me encanta de la coalición de cada uno de los partidos que integran che muchachos vamos a acelerar la suspensión de fuero de PNAD porque estamos en una política de luchar contra la corrupción y hay que sacarle los fueros a PNAD y no no había que sacarlo porque 114 no habilitaba suspender fueros pero no sé no saben estudian en desgraciudar pero en el caso que nos ocupa básicamente el presidente tendrá que aprender es joven todavía puede aprender bastante podría estudiar derecho tendrá que aprender a no efectuar esas manifestaciones así que la absolución o la declaración de inocencia que expresamente fue motivada para el juez la fiscal habló de inexistencia probatoria pero la justicia se expidió mucho más contundentemente en cuanto a que no existía verosimilitud a mí en lo particular me va a llevar a plantear ahora tengo una serie de proyectos de ley que duermen presentados en el parlamento duermen modificaciones del CPP duermen la fiscalía duerme también pero voy a presentar un par de proyectos vinculados al artículo 59 que es el que de la ley de violencia contra la mujer 19.850 creo que es en que exhiben de responsabilidad en el caso de que la denuncia no haya prosperado e inclusive de que haya elementos para sospechar de su veracidad si bien siempre el sistema judicial ha sido tenue y ha sido ha actuado con mucha precaución para sancionar una persona que efectúe una denuncia aunque esta no se pruebe porque a veces no hay elementos para probarla en determinadas circunstancias pueden darse los elementos probatorios para determinar que la denuncia fue tolosamente falsa en estos casos circulación de delitos el artículo 59 de la ley de violencia contra la mujer expresamente exime de responsabilidad y en este caso quedó probado y si no habrá que abocarse a qué prueba existe para poder dirigenciarla de que la femenina que efectuó la denuncia a través de los audios aquellos que levantó el compañero periodista natural bueno a través de ese tránsito podrá probarse la existencia de un dolo al momento de efectuar la denuncia y eso podría servir para reencauzar en algo el desmadre por supuesto que usted se encargó de delimitar en lo que significa en este momento las inconstitucionalidades varias por loquier yo le planteo al doctor Luzvio que está tratando de fundar su partido constitucionalista que sería una tarea muy interesante dar orgánicamente hacer un compendio de todas las leyes que son inconstitucionales y poder exhibir todo eso ante la opinión pública y manifestar por qué y argumentar jurídicamente por qué son inconstitucionales y tendrían que ser derogadas o modificadas si hay aspectos inconstitucionales o si directamente la ley es inconstitucional pero lo que pasa que como el propio Luz lo sostiene es el magistrado en este caso la corte la que determina efectivamente la valencia de esas apreciaciones que usted está haciendo bueno pero el poder legislativo puede por la vía legislativa decir no como esta ley es una defesio vamos a derogarle vamos a poner una ley como correcta pero la derogación que el poder legislativo puede hacer porque el poder legislativo es el culpable es el poder legislativo el que no es legislato este estado este neoconstitucionalismo marxista es el culpable del neoconstitucionalismo sí pero va a necesitar una voluntad política difícilmente muy difícilmente va a estar tenemos dos obras de teatro que tengo para preguntar está primer acto proyectos de ley que duermen en el parlamento segundo acto proyectos de ley que duermen en el parlamento tercer acto proyectos de ley que duermen en el parlamento ¿cómo se llama la obra? el pantano la ley que no despierta la ley que no despierta o el pantano en el parlamento ahora acaban de aprobar un proyecto por el microtráfico de drogas carcelario para quitar responsabilidad que me parece correcto porque yo ya había presentado un proyecto hace varios meses pero sucede que aquí además de ser el pantano es el pantano que algunos sobrevuelan porque de rápidos para sobrevolar el pantanal con transporte colectivo bonaerense el pantanal y el microtráfico bueno porque hubieron proyectos con LUC presentamos un proyecto justamente en ese sentido porque la LUC provocó vía consecuencia no deseada el agravamiento de las penas del microtráfico en el ingreso a las cárceles por la agravante especial presentamos un proyecto nosotros y casualmente un mes después se presenta otro proyecto idéntico pero por otros actores y ahora que se acaba de aprobar obviamente ese proyecto presentado posteriormente recibió los galardones no es que uno se queje pero las cosas claras parecerían que fueran de recibo así que no solamente la ley duerme sino que a su vez la familiar se apura a hacer determinadas cosas que la ley no puede hacer porque está durmiendo y en esa en esa la inconstitucionalidad madruga la ley duerme y la inconstitucionalidad madruga bueno pero en lo que respecta al tema central que le quise leer el tweet que yo envié el tema de los archivos se va a transformar en un tema que a la izquierda la unifica la solidifica en una posición que no tiene tan sólida para otros temas importantes que en este momento se están diligenciando esa unificación de la posición de izquierda lleva a que obviamente hay un temor importante a lo que pueda surgir de esa información en algún otro tweet voy a ser repetitivo probablemente hay que repasar ese ese concepto también doctor de la transparencia en la información pública después de tantos años la la obligación que el estado tiene de transmitir públicamente todo lo que sucedió estamos hablando de 50 años para atrás pero además los actores y en eso voy a ser repetitivo imagino de algún invitado que usted debe haber tenido si estuve con Álvaro Alfonso conversando el tema estuvieron con Álvaro bueno los actores han sostenido verdad y justicia ese ha sido el lema fundamental que los ha motivado a ingresar estos 50 años en la permanente prédica buscando información y buscando eventuales responsabilidades creo que el Chile es lo mismo el lema verdad y justicia y en Argentina también qué casualidad ¿no? ¿por qué será doctor? qué casualidad y en España están ahora iniciando también en España también tardía tardíamente las responsabilidades verdad y justicia el mismo lema por los gobiernos franquistas de hace ya no 50 hace 70 años claro y los libretos en eso mire en eso no soy tan severo porque el uruguayo siempre copió el partido no ¿sabe lo que pasa doctor? que el partido comunista es exactamente igual a la Coca-Cola está en el color o sea es una internacional como es una es eso es una internacional entonces todo esto tiene una réplica una clonación en todos lados es lo mismo pero Rubén usted tiene que comenzar a escribir lendas de taco tiene que comenzar a escribir yo ahora estoy abocado de vuelta la ilusión anoche lo escuché convuelta la emoción por cosas de ayer le cuento algún secreto porque conversar con usted tiene algo de intimidado por este medio que usamos estoy abocado quizás me roban la idea no hay problema estoy abocado a adaptar el tango cambalache para una música política para nuestra agrupación la 9007 estoy abocado a hacerlo es complicado es complicado pero estoy abocado porque me han hecho otras propuestas compañeros muy interesantes pero pertenecen a una música melódica que si bien es pegadiza al oído no es pegadiza tiene que ser guerrera en el corazón una música épica cambalache posibilitaría una letra muy interesante pero no es fácil de repente si usted me ayuda vamos a contratar sus servicios para adaptar cambalache a la prédica que hemos hecho permanentemente en estos años que ha sido a contrapelo a contrapelo del frente y a contrapelo de la coalición ayer con todo manifesté manifesté mi adhesión al ministro Geber en la crítica que hace a la jueza operativa en el caso de la pulsera de la pulsera no de la tobillera deteriorada y con qué facilidad se otorban esos beneficios cuando le tengo que caer a Geber le caigo y bastante que le estoy cayendo pero en ese caso estimo que es pertinente la queja porque al final una pierna que es la policía anda mal la otra pierna que es el sistema de justicia anda mal estamos paliados en las piernas bueno doctor cuente conmigo respecto a eso intentaremos intentaremos hacer algo respecto a eso yo estoy barrontando capaz que le paso lo que estoy barrontando de lente y usted me lo complementa perfecto gracias doctor que pasen muy bien buen fin de semana gracias igualmente el doctor Gustavo Subía conversando con nosotros en su columna de los viernes diputado por tercera vía partido colorado nos vamos nos reencontramos el próximo lunes y a partir de las 10 de la mañana seguimos preguntando en dónde estamos chau por cx30 radio nacional preguntamos investigamos y analizamos lo que pasa en nuestro país queremos saber en dónde estamos www.libertas.uy en dónde estamos de lunes a viernes a partir de las 10 am guión y conducción rubén rubén